¡Hola! Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la papelea de reciclaje Ya la conoceréis todos, supongo Y bueno, al final es una ubicación donde van los documentos o carpetas y demás Cuando eliminamos algo por defecto Digo por defecto porque si hacéis clic derecho y propiedad Y marcamos esta opción de no mover archivos a la papelera Pues automáticamente elimina directamente esos archivos Cosa que es bastante arriesgada porque en muchas ocasiones nos puede ocurrir que nos equivoquemos ¿Vale? Entonces, estos documentos que nosotros eliminamos Mientras están en la papelera siguen ocupando espacio en el disco duro Aunque lo normal es que por instinto o simplemente por manía Automáticamente cuando lo veáis le dais a vaciar la papelera Puede ser que no seáis este tipo de personas o que simplemente tengáis ahí muchos documentos Y a veces se os pase eliminarlos Lo que voy a hacer hoy es ayudaros a crear una tarea para que elimine de forma periódica Los documentos de la papelera de reciclaje para que la vacíe Esta tarea la vamos a poder programar para que la haga una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes Como queráis ¿Vale? Entonces, para ello vamos a usar el programador de tareas Simplemente escribimos aquí Programador Tareas ¿Vale? Lo teníamos aquí Programador de tareas Ahora lo que tenemos que hacer es darle en el lado derecho donde tenemos crear tarea Vamos a ver Crear tarea básica, eso es, perdón Lo vamos a darle a crear tarea básica Vale, aquí le tenemos que poner el nombre Nombre, pues bueno, yo aquí lo tengo escrito, lo voy a copiar haciendo un poco el vago Pero lo podéis poner en el nombre que se pertenece Y descripción no lo vamos a poner porque ya sabemos lo que es ¿Vale? ¿Cuándo queremos que se inicie esta tarea? Pues bueno, vamos a decirle por ejemplo que lo haga una vez al día Que empiece pues hoy, que es día 19 de diciembre Que lo haga por ejemplo a las 10 de la noche ¿Vale? A las 10 Que lo haga, pues que lo repita cada día, para que lo haga diariamente Le damos a siguiente Ahora le vamos a marcar esta opción De iniciar un programa Y en este caso el programa que vamos a usar es la ventana de ms2 Entonces el programa se va a llamar Vamos a ver, lo tenemos por aquí cmd.exe, eso es Que es lo que se abre pues cuando abrimos una ventana de símbolo de sistema Lo pegamos, cmd.exe ¿Vale? Y ahora en argumentos introducidos Vamos a escribir este comando que os dejo aquí Lo escribís como siempre sin las comillas Argumentos, le damos a pegar Siguiente Le damos a finalizar Y ya estaría Automáticamente pues ya tenemos esa tarea creada Y bueno, ya la veis aquí Que la tenemos En el nombre y demás Así que nada, ya automáticamente La vemos aquí abajo Porque está ordenada alfabéticamente Pues como hemos programado Diariamente a las 10 de la noche A las 18 en este caso Pues se va a vaciar la papelera Y de esta manera Vamos a evitar pues que nuestro disco duro Se acabe llenando Por olvidarnos pues de eliminar esos documentos Así que nada, eso es todo Y nos vemos pronto Gracias, augustos